Nuestro compañero Francisco Zamora entrevistó hace un momento a Lucas Lobos y habla de su traspaso al equipo de Toluca. Sí, más que nada agradecido, ¿no? Agradecido por toda esa puja que hubo. Sé que había gente interesada de algunos clubes, así que nada, ahora me toca más que nada a mí responder. Y bueno, ahora ya ultimar detalles, la verdad, y bueno, despedirme acá de los chicos. ¿Estás conforme, Lucas? ¿Cómo? ¿Estás conforme con esta decisión de irte a Toluca? Sí, ya lo había hablado yo la otra vez. La verdad que, como te dije, estoy agradecido con Tigre. La verdad que me han tratado de maravilla, no tengo ninguna queja. Pero bueno, uno después de tanto tiempo y de deberse a un lugar, como que a veces uno se encariña de más, ¿no? Pero bueno, a veces, como se dice por ahí, los ciclos terminan, me toca a mí. Así que bueno, ahora nuevos horizontes. Bueno, es la bomba del draft, Lucas Lobos. Al final de cuentas era el jugador de Chile por todos, ¿no? Se dice que son 7 millones de dólares, hay que confirmar esa información. Pero sí, digo, Lucas Lobos, más allá de que Ferretti ya no contaba con él, me imagino que muchos, muchos equipos estuvieron interesados. Nada más que había que ver el sueldo, que es altísimo, ¿no? Sí, yo viendo jugar a Lobos y a Zinia en los últimos partidos, Zinia se pasó mucho tiempo lesionado, Lucas no tuvo el mejor de los años. Yo creo que si Lucas recupera el nivel va a estar por encima de lo que le podría dar Zinia. El Zinia del último tiempo a Toluca. El Zinia del último tiempo le costó muchísimo. Zinia llegó acá a Saltillo, acuérdate, Mario. Zinia es un jugador que ha pasado, no sé, 17, 18 años ya en el fútbol, mínimo. Ya está muy golpeado, ya está con muchas lesiones, no tiene la movilidad que tenía. Muy jugado. Esa es la palabra. Pero realmente Tigre es lo más importante. Yo creo que si Lobos recupera, que creo que lo puede recuperar al nivel, si pasa el tema familiar, va a ganar Toluca. En años yo veo que cambian uno de 37 por uno de 33. Sí, estamos hablando de cuatro años de diferencia. Cuatro años que habrá que ver, pero por eso cuando hablan que se dice que la operación fue de 7, yo en lo particular no la creo. Si esa operación se hizo de 7, hay un gran error en el fútbol mexicano generalizado, grave. Grave. Pero... No, bueno, ya ha pasado, ¿no? De 34 años, 33. Ah, yo hablaba de qué pasa. De 33, muchachos de 23, 24, 28, el gol, el gol. Peralta, bueno, el gol. Pero 33 años, 7 millones de dólares para el mercado mexicano, Sergio. Sí, suena raro. Suena mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cosa que ni lo pongo yo, ni lo cobré yo. Aunque sí son dos grandes jugadores de fútbol, eso sí. Sobre todo, creo que los dos ya vimos lo mejor de ellos, ¿eh? Eso sí. Nada más que uno, uno, ciña, uno que ya está ya con un pie en el retiro y creo yo, es mi opinión, que luego le quedan dos años todavía. Sí, nunca luego te lo puede dar. Eso es la buena apuesta, Andrés. Si tiene dos años al nivel de hace un año, bien, pero se me haría hasta ambicioso. Con que tenga un año más al nivel que tenía hace un año. Pero esa es la apuesta. Es la apuesta de quien lo compra y es la apuesta de quien lo vende. Porque dices, hijo, lo vendí y a lo mejor le quedaba ese tiempo. Ellos hicieron sus evaluaciones y también esto denota que hay una escasez de jugadores jóvenes, hay una escasez de posiciones del fútbol mexicano. Porque siempre ha existido, ¿no, Mario? Yo creo que sí, Andrés. En esa zona, el medio volante, el centro delantero, el gol, siempre es... Y sabes que los dos tienen una característica que no es fácil encontrarla en los jugadores mexicanos. Siempre quieren la pelota, no se esconden nunca. No se esconden nunca, son jugadores que tienen esa característica. En el peor momento de Tigre aparecía Lucas López en un buen momento y en el peor momento de Toluca siempre aparecía Ciña. Todavía no podemos acabar de medir cómo va a arrancar eso, porque falta en los planteles, hablando de Tigre, y hablábamos mucho, cómo se acaban de afianzar. Pero Querétaro, pues con el montón de gente que lleva, yo veo a Santos que pierde protagonismo, veo a León que con la lesión del Chapo, más lo jugado que está el equipo, también no creo que vaya a tener en puntos o en actuación las primeras 10 jornadas buenas. Y esos equipos Atlas se reforzó con la sapiencia del que tenía Morelia. Creo que Atlas ve los cinco puntos arriba. La sapiencia del entrenador, dilo, dilo. Sí, la verdad. Cinco puntos arriba de lo que hizo el torneo pasado, seis. Sí, Atlas tiene mejor equipo que el año pasado. Va a disminuir, no porque sea tomado hoy, mi padre, no porque sea tomado. Tiene mejor equipo. Tiene el medio campo, para mí, el mejor medio campo que es el Fulmicano. Con Aldo Leao, Negromedina y Ponchito. Impresionante. Negromedina. Impresionante. Leao. ¿Y el otro? Es el Negro Medina, Millar Millar es un jugador, va al Mundial Millar va al Mundial Lo cortaron al final Porque estaba en la lista de Chile Creo que el Chapito Montes El Gullit Peña, el otro, pero van bien muy jugados A mí hoy me extrañó una declaración Mario, no sé si la escuchaste La de que no querían a Lobos en León Que no era del gusto Matosa Pero viste como son, son versiones Esa la escuché, lo dijeron en una televisión Digo en otra, no acá Y me sonó raro Que se abre la oportunidad cuando seleccionamos Pero se abre la oportunidad y uno conoce el gusto futbolístico de Gustavo Matosa Le gustan los jugadores como Lobos Digo siempre para él, los jugadores de buen pie son bienvenidos Quizá la dinámica ¿Quién es el equipo más débil? ¿Quién es el que está más débil? Veracruz, le quitaron tres contrataciones Que iban a hacer, se las quitaron Y Veracruz perdió a Ángel Reina Veracruz sigue siendo un equipo débil Por más que traiga jugador y todo, no sea armado No es de los mejores armados Yo creo que es el más débil armado Puede ser Hay que ver Leones negro, contrató mucho Pero es difícil Ahora falta que se pongan a jugar Exacto ¿Qué hago? Wilson te hago a Veracruz Que se arme Wilson te hago a Veracruz Sí, pero igual Digo, creo que de los equipos Y Carlos Ochoa, ¿no? Aquel Carlos tiene 37 Que lleva, lleva goles y goles Carlos ha hecho goles Tiene lagunas y luego mete Met y mete Sí, sí No es así No es así